¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos a un vídeo lleno de sorpresa explosiva Si tal y como he dicho, ¿estáis preparados? Hoy tenemos que comprar gemas, vamos a recoger regalos, vamos a comprar el King City Decidirá que skin compramos, vamos a tener un montón de sorpresitas Así que todo el mundo suscribiéndose si quiere algún regalito por navidad Se vienen cositas muy top, así que suscríbete, este es tu momento No pases por alto esta oportunidad, suscríbete chicos, tenemos regalito de navidad ¿Dónde está? Vale, 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 creía que no lo tenía, creía que no lo tenía Pues por supuesto el regalo de navidad del día de hoy, 23 de diciembre Que son puntos de fuerza, se los vamos, se los vamos a dar al nuevo personaje épico Que conseguimos ayer totalmente gratis Y estamos hablando de Grom, que guapo, dale like, dale like al vídeo si tú también lo conseguiste ¡Vamos! Si no, no lo vas a conseguir, si no, no lo vas a conseguir, pincha like en este vídeo Ey, espera, aniquilo del pasado, que vamos a felicitar a todo el mundo que me etiquetó en Twitter Y consiguió a Grom, como Lalo Pro, Mike Junker, Iván el Crack, Under, Hugo y muchísimos más Gracias siempre por estar ahí y etiquetarme en Instagram, en TikTok, en Twitter ¡Grandes! Ya puedes seguir, aniquilo del pasado, sigue disfrutando de este vídeo Vale chicos, aquí tenemos las skins de Boralidad, las skins de Navidad de Brawl Star Bien, os comunico que me quedan dos skins por conseguir para el lote de reacciones exclusivos Se trata de Griff, trineo y Spike, tronco Como me encantan las dos, una es más barata que otra 100 gemas de diferencia, voy a echarlo a suerte Me he traído por aquí mi otro dispositivo y le vamos a decir a Siri que tire una moneda al aire Si sale cara, Spike Si sale cruz, Griff ¿Estáis preparados? ¡Explosión! ¡Frenetismo! Yo no decido la skin, lo va a decidir Siri Lo vuelvo a decir, cruz, Spike Cara, Griff, trineo Oye Siri Tira una moneda al aire ¡Ha salido Cruz! ¡Ha salido Cruz! ¡Ahí está! ¡Ha salido Cruz! Ha decidido Siri que compremos a Spike Tronco Y como veis no tengo gemas Así que antes de comprarla siempre código aniquilo Y hoy, por ser Navidad Se nos va a ir la mano Y si hay alguna oferta con gemas No hay ninguna oferta con gemas Pues no podemos comprarla Vamos a comprar por supuesto El mejor valor ¡2.000 gemas! ¡Vamos Supercell! ¡Toma mi dinero! ¡Ya está todo listo! He pagado los 100 euros Y ahí están 2.000 gemas Atentos que cuando le dé a aceptar Van a salir 2.000 gemas Y se van a meter en la zona alta de el juego ¡Ahí están! 2.000 gemas ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡De verdad! Vale, ya tengo 2.000 2 de gemas ¡Uy! 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 Espérate que voy a hacer Que voy a hacer algo divertido Voy a hacer algo divertido Si puedo recoger 10 gemas Si puedo recoger 10 gemas Vamos a tener 2.022 gemas ¡Como el año nuevo! Esto quiere decir algo increíble ¡Ahí lo tenemos! Recojo 10 gemas Aparte de las 2.000 que he comprado Y fijaros arriba 2.022 gemas Eso quiere decir que este es nuestro año ¡Chicos! ¡Vamos! Todo el mundo ha suscrito Todo el mundo ha suscrito Youtube me ha dicho que hay mucha gente no suscrita ¿Eh? Youtube me ha dicho que hay mucha gente no suscrita Vale, chicos Cara era Griff Cruz era Spike Ha salido Cruz que lo ha decidido Siri Así que en 3, 2, 1 Skin legendaria Decidida por Siri Spike Tronco Vale, tengo que comunicar Voy a llamar a Supercell Spike sigue sin hablar No habla No aprende No aprende a hablar Eso sí Aprende a escribir Porque el otro día El otro día nos enseñó nuestro amigo Nuestro amigo Spike Un par de cosillas chulas ¿Vale? Que si tenemos Míralo, míralo, míralo Atentos ¿Lo escucháis? Lo escucháis Esa es la risa robot de Spike Bueno chicos Escribí en los comentarios ¿Cuál es vuestra king favorita de Spike? Spike normal Python rosado Spike robot Enmascarado Spike señor oscuro Spike dorado Spike plateado Spectrum Con las tengo Con las tengo Todas Hoy vamos a jugar Con Spike Mira, ya que tengo los duelos No sé ni el mapa que es Venga, vamos a jugarnos Unos duelecillos Uno contra uno Honey kilo Contra Eh... Pregunta Y jugamos contra Cold Surge Brock Eh... Cold Surge Eh... Crow Te estoy viendo Hermano Madre mía Que guapo Lanzo unos regalos Muy chulos Unos regalos Tronco Que revientan Ha llegado el tronco A Brawl Stars Eh... Te estoy viendo No recargue el vídeo Hermano Perfecto Le recortamos la vida Izquierda Derecha Me alejo un poquito Ese call Ese call Está chulísimo Eh... Ese call Está chulísimo Derecha Izquierda Eh... Que te crees tú Que me vas a ganar Disparo 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 Victoria Victoria Con Spike Tronco Esto es Navidad Oye, está muy chulo Eh... Míralo Mira como dispara Es que está guapísimo Eh... Está muy chulo Y cuando consigamos Todos los gratis Va a estar mucho mejor Chicos Va a estar bien refacherito Va a estar bien chido Disparo Disparo Le hemos dado un par de golpes Izquierda Derecha Derecha Izquierda Me estoy acercando Vámonos Madre mía Como esquivo Madre mía Aniquilo Momento crucial De la partida Oh Tiro de gache Corre Protégete Aniquilo Y busca el momento Busca el momento Vamos Sí Otra victoria Con Spike Tronco Vale Por cierto Cuando te mueves por aquí Fíjate como se mueven Y se activa Está guapo Vale Crow Crow Vale Está disparando Ha gastado varios básicos Pa 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 Vale 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 Queda nada Le hemos pegado Le hemos pegado Está guapo Con las espinas Con las espinas La verdad Que están muy chulas Vale Ese grandísimo Crow Contra el Spike De Aniquilo Voy a subir Con tranquilidad Hay que mantener básicos Hay que mantener básicos Todos sabemos Que estás por aquí Izquierda Derecha Es que está guapísimo Como engancha Vale No me ha pegado Ni una Ahí si me ha pegado Hay que tener cuidado Que me está pegando Po 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 Vamos Aniquilo Si 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 Aniquilo solamente con Spike A ganar a Surge A Cole A Crow A tu casa Hombre Y tenían cerca de 700 copitas Madre mía Spike Tronco Que chulo No he jugado con Amber Pero mira Oye Me han dado una misión Por Amber Guapísimo Vale chicos Ya hemos jugado Varias Ojo Ojo Todo el mundo ha dado like Todo el mundo ha dado like Para conseguir a Grom Todo el mundo ha dado like Que lo sé yo Seguro que por dar like A este vídeo Vais a conseguir Ese 9-0 Como vuestro youtuber Aniquilo Venga Siguiente partida ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? Me ha tocado un call Vámonos Vámonos A ver Veamos Vale Hay una Hay una vea A poner Pa 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 Venga Primera kill Cuidado 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 El chaval Me está molestando La realidad es que me está molestando A tu casa No molestes No molestes Vale Voy a esperar a mis compañeros Que salgan Vale Arriba 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 Yo creo que si hago esto Ah Casi eh Vale Ve atrás compañero Ve atrás Ve a por eso Buenísima Eh Uy Ese surge Está muy chulo la zona eh Sigue sigue No No me lo creo No me lo creo Tío De verdad Lo odio Cogelo 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 Y vete No te maten Hermano Por favor No te maten No te maten Lo ha jugado muy bien No lo han matado Tío No me lo creo No lo ha matado Un primo Bien jugado Hermano Bien jugado He pasado un poco de miedo Ya salgo Ya salgo Ya salgo No te preocupes Estamos mamadísimos Mato a Vivi Mato también a ese Espera Espera Uy la leche Es que pesado Vale Vale Cuidado eh Chaval Vale Uf Uf Tú jugando demasiado Treycar Lanza la super Al césped Hermano No te quedan básicos Te estás acercando mucho eh Vale Buena racha Buena racha A ver Veamos Veamos Dónde está la peña Aquí ¿Verdad? Pa 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 Vale Bien Ojo Mi colega es un 10 eh Poca broma Estoy viendo los equipos El primo se va volando Voy a intentar matar a Vivi Buenísima Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo si puedo ¿Sabes? Porque madre mía Loula que me ha liado Vale chicos Está luchando Ojo No mueras ahora Ahora no Yo te ayudo Victoria Victoria Somos los mejores Toma victoria Con Spike Tronco Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Buena victoria con Cole Me ha gustado Lo ha jugado bien Lo ha jugado bien Lo ha jugado bien Una por otra Otro por otro Perfecto Ha marcado golazo Con Spike Tronco Habéis visto Cuando lanza la Super Pa Un tronco Y un montón De lucecitas De navidad Que viva navidad Claro que sí Vámonos Vale Ojo Quien ha abierto zona Ah Hermanito ¿Qué quieres hermana? Uff 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 Vale No pasa nada Ya se lo aniquilo En un segundo Voy 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 No pude No pude No pude Gol de león Gol de león Siendo Ems ¿A qué juega hermana? Venga Ahí lo llevas Voy por aquí Voy por aquí Voy por allá Voy por aquí Voy por aquí Voy por allá ¿Qué pesa la gente? Cobre el Con el Mortis ¿Eh? Venga A tu casa Ahora sí Venga chavales Está todo súper controlado Estoy reventando He matado Me he hecho la doble No tío De verdad ¿Qué estás haciendo tío? ¿Qué estás haciendo? Pásala Pásala No sé Es que de verdad Si no llega Aniquilo aquí A defender Nada Este chaval Está intentando De verdad De verdad Es que odio a los Mortis Odio a los Mortis Hermano Míralo ahí Ems Está muy tocada Sube un poco No 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 Uf Menos mal Menos mal Que la ha fallado Porque era gol Era gol Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Tiro allí Mientras viene mi equipo Voy Voy Reventando Vamos Está hechísimo Chavales Vamos No 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 Que va a tirar de súper Vale Lo hemos matado Lo hemos matado Ahí lo lleva Chaval Venga Venga a tu casa Perfectísimo No me falle ahora Ahora no chaval Vamos a ganar Venga chaval Que lo hemos matado A todos ya Golazo No me lo creo Es que es un marquito Es que es un marquito Venga chicos Que la paso No No voy a pasar No voy a pasar No voy a pasar Voy a marcar De aquí Míralo Míralo como marco Holazo Si Que bonito Que bonito Viva la navidad Viva la navidad Chicos Feliz navidad Y ya sabéis Dale like Dale like Vamos a jugar otra Noqueo 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 Estas de navidad Vale Y seguramente De una tarjeta De estas De gemas Vale Así que ya sabéis Todo el mundo Suscrito Vale Estoy Estoy en la parte X No sé Si aquí habrá alguien No Lo mato Uy Uy Que lo mataba No No me lo creo Amber Amber Digo yo otra vez Pesado Lo mato Lo mato Lo maté Corre Protégete Aniquilo Izquierda Derecha Lánzame esto Vale Vale Más vida Más vida No Me cago en la leche ¿Todo Quieres venir a por mí O que pasa? Izquierda Derecha Derecha Izquierda Madre mía Madre mía Madre mía Como esquivo Madre mía Ni me lo creo Felicidades a todo el mundo Que ha llegado hasta esta parte del vídeo Te estoy viendo hermano Te estoy viendo Uf Porque se comió un arbusto Si no lo reventaba Si no lo reventaba Ojo Buena esa Pero no lo suficientemente buena Mira lo que hay por aquí hermano Venga 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 A tu casa No 1200 de vida Chaval Estoy Estoy muy mal Estoy muy mal Izquierda Derecha Buenísima Esa chaval Buenísima Esa Buenísima Vale Hay que cubrirse Chaval Hay que cubrirse Esto es demasiado 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 Top Ahora que tal Estoy ya muy cansado De ese Sprout Estoy muy cansado De ese Sprout Uy el Sprout Que lo mandaba La Kelly Uy el Sprout Que lo mandaba Cuidado Mi amigo Bro Que tenemos ahí Un Vale Me voy a la otra zona No No Cuidado Uf No te matan No te matan Pero por poco No tío No me lo creo Que suerte La verdad es que Tenían mejores brawlers Que nosotros Pero bueno Me ha gustado Me ha gustado Crear este vídeo Con vosotros Para vosotros Compartidlo Nos vemos en el siguiente Os quiero un montonazo Gracias por el apoyo Que me dais Vamos a llegar A los 3 millones Juntos Juntos vamos a llegar A los 3 millones Nos vemos en el siguiente Feliz Navidad Os quiero familia